Música Es un valor que vais a dar No podemos controlar lo que vida nos trae Si podemos escoger que queremos aportar Si todo es la consecuencia no me dais la reacción Yo soy, si no, mejor Pero si no existe todo aquello que riu Si a donde a mi seguiré salto a la ley De rematar dime que va a pasar Puedo actuar no puedo adivinar Yo soy, si no, mejor No podemos controlar lo que vida nos trae Si podemos escoger que queremos aportar Si todo es la consecuencia no me dais la reacción Yo soy, si no, mejor Yo soy, peor Yo soy, peor Yo soy, peor Yo soy, peor Poder decidir Como vivir? Poder decidir